Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ignasoso7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2, It's All Time. Vamos a jugar hoy a la fiesta de piñatas del 25 de enero de 2017, una nueva fiesta de piñatas regular. ¡Vamos allá! ¡Preparados, listos y a plantar! Bueno, otra fiesta de piñatas presentando a la planta premium uva de racimo. ¿Y setas desesporadas? Ok. Pues, vamos a ver de qué va esto entonces. ¡Ajá! Apio furtivo. Pues, ahí estamos. Lástima, el apio furtivo no lo destruye tumbas, como si lo hace el bong choy, por ejemplo. Se aproxima una gran horda de zombies. Oh, ahora está esperando ocupar la uva de racimo. Mando a volar a esos zombichos. Era justo y necesario. ¡Oh! Los cañones zombiditos. ¡Adiós también! Se aproxima una gran horda de zombies. Interesante como la uva de racimo es una versión mucho más poderosa de la peta cereza. No en particular por la expresión, sino que por las uvas que salen rebotando y que exigen daño grande a todos los zombies que impactan. Aquí vienen los toros zombies. ¡Cuidadito! Se aproxima una gran horda de zombies. Ok, otra de esas fiestas de piñatas donde a pesar de que son tres oleadas, en verdad son cuatro. Se aproxima una gran horda de zombies. ¡Oleada final! Con una lluvia de paracaídas de regalo. Bueno... ¡Ah! ¡Uy! Ahí sí. Ese cañón zombidito ya estaba viendo que está a punto de explotar. Así que era mejor ocupar la uva de racimo allí. Nutriente. Otra vez. Y allí lo tenemos. Fiesta de piñatas completada. Vamos a abrir las piñatas de siempre. 500 monedas, un brote y 5 gemas. Muy bien, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos. No. 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 No.